Y seguimos con la lectura pública de la Biblia, otra vez con tres textos fabulosos para hoy. Primero el Salmo 50, que reconoce a Dios como un juez justo. Y qué importante esa verdad, qué importante recordar que el Señor siempre es justo en todas las circunstancias que nos toque pasar. Luego leemos de Autonomio, capítulos 7 y 8, donde se nos habla de los privilegios que otorga la santidad, una conciencia limpia, hacer las cosas bien. Y por último, Lucas en el Nuevo Testamento, 24, 35 al 53, donde Jesús se aparece a los discípulos justito antes de la ascensión, le va a dejar sus últimas palabras, así que otra vez es una escena fundamental. Así que qué bueno que estemos leyendo juntos la palabra de Dios. El Libro de Salmos, capítulo 50 El Señor, el Poderoso, es Dios y habló, convocó a toda la humanidad, desde donde sale el sol hasta donde se pone. Desde el monte Sion, la perfección de la belleza, Dios brilla con un resplandor glorioso. Nuestro Dios se acerca, pero no en silencio. A su paso el fuego devora todo lo que encuentra, y a su alrededor se desata una gran tormenta. Pon el cielo arriba y a la tierra abajo, como testigos del juicio a su pueblo. Tráiganme a mi pueblo fiel, a los que hicieron un pacto conmigo, al ofrecer sacrificios. Luego dejen que los cielos proclamen la justicia divina, porque Dios mismo será el juez. Oh pueblo mío, escucha cuando te hablo. Estas son las acusaciones que tengo contra ti, oh Israel. Yo soy Dios, tú Dios. No tengo quejas de tus sacrificios, ni de las ofrendas quemadas que ofreces constantemente. Pero no necesito los toros de tus establos, ni las cabras de tus corrales. Pues todos los animales del bosque son míos, y soy dueño del ganado de mil colinas. Conozco a cada pájaro de las montañas, y todos los animales del campo me pertenecen. Si tuviera hambre, no te lo diría a ti, porque mío es el mundo entero y todo lo que hay en él. ¿Acaso me alimento de carne de toro? ¿Acaso bebo sangre de cabra? Haz que la gratitud sea tu sacrificio a Dios, y cumple los votos que le has hecho al Altísimo. Luego llámame cuando tengas problemas, y yo te rescataré, y tú me darás la gloria. Pero Dios dice a los perversos, ¿Para qué se molestan en recitar mis decretos, y en fingir que obedecen mi pacto? Pues rechazan mi disciplina, y tratan mis palabras como basura. Cuando ven ladrones, les dan su aprobación, y se pasan el tiempo con adúlteros. Tienen la boca llena de maldad, y la lengua repleta de mentiras. Se la pasan calumniando a su hermano, a su propio hermano de sangre. Mientras ustedes hacían todo esto, yo permanecí en silencio, y pensaron que no me importaba. Pero ahora, los voy a reprender. A ver, presentaré todas las acusaciones que tengo contra ustedes. Arrepiéntanse, todos los que se olvidan de mí, o los despedazaré, y nadie los ayudará. Pero el dar gracias es un sacrificio que verdaderamente me honra. Si permanecen en mi camino, les daré a conocer la salvación de Dios. El libro de Deuteronomio, capítulo 7 Cuando el Señor tu Dios te lleve dentro de la tierra donde estás a punto de entrar y que vas a poseer, Él te abrirá camino, quitando de tu paso a muchas naciones, los hititas, los jerjeseos, los amorreos, los cananeos, los fereceos, los hebeos y los jebuceos. Esas siete naciones son más fuertes y numerosas que tú. Cuando el Señor tu Dios las entregue en tus manos y las conquistes, debes destruirlas por completo. No hagas tratados con ellas, ni les tengas compasión. No te unas en matrimonio con su gente. No permitas que tus hijas ni tus hijos se casen con los hijos o las hijas de esas naciones. Porque ellos harán que tus hijos y tus hijas se aparten de mí para rendir culto a otros dioses. Entonces el enojo del Señor arderá contra ti y pronto te destruirá. Lo que tienes que hacer es destruir sus altares paganos, hacer pedazos sus columnas sagradas, derribar sus postes dedicados a la diosa Acera y quemar sus ídolos. Pues tú eres un pueblo santo porque perteneces al Señor tu Dios. De todos los pueblos de la tierra, el Señor tu Dios te eligió a ti para que seas su tesoro especial. El Señor no te dio su amor, ni te eligió porque eras una nación más numerosa que las otras naciones, pues tú eras la más pequeña de todas. Más bien, fue sencillamente porque el Señor te ama y estaba cumpliendo el juramento que les había hecho a tus antepasados. Por eso te rescató con mano poderosa de la esclavitud y de la mano opresiva del faraón, rey de Egipto. Reconoce, por lo tanto, que el Señor tu Dios es verdaderamente Dios. Él es Dios fiel, quien cumple su pacto por mil generaciones y derrama su amor inagotable sobre quienes lo aman y obedecen sus mandatos. Pero no duda en castigar ni en destruir a quienes lo rechazan. Por lo tanto, obedece todos los mandatos, los decretos y las ordenanzas que te entrego hoy. Si prestas atención a estas ordenanzas y las obedeces con fidelidad, el Señor tu Dios cumplirá su pacto de amor inagotable contigo, tal como lo prometió mediante el juramento que les hizo a tus antepasados. Te amará y te bendecirá y te dará muchos hijos. Hará fértil a tu tierra y a tus animales. Cuando llegues a la tierra que juró dar a tus antepasados, tendrás numerosas cosechas de granos, vino nuevo y aceite de oliva, y también grandes manadas de ganado, ovejas y cabras. Serás la nación más bendecida de toda la tierra. Ningún israelita, sea hombre o mujer, quedará sin tener hijos y todo su ganado dará crías. El Señor te protegerá de cualquier enfermedad. No dejará que sufras las enfermedades terribles que conociste en Egipto. En cambio, se las enviará a todos tus enemigos. Destruye a todas las naciones que el Señor tu Dios entrega en tus manos. No les tengas compasión ni rindas culto a sus dioses, porque caerás en su trampa. Tal vez te preguntes, ¿cómo podremos conquistar a esas naciones que son mucho más poderosas que nosotros? ¡Pero no les tengas miedo! Solo recuerda lo que el Señor tu Dios le hizo al faraón y a toda la tierra de Egipto. Acuérdate de los tremendos horrores que el Señor tu Dios envió contra ellos. Tú lo viste todo con tus propios ojos. Y recuerda las señales milagrosas y las maravillas, y la mano fuerte y el brazo poderoso con que Él te sacó de Egipto. El Señor tu Dios usará ese mismo poder contra toda la gente a la que tú temes. Y luego el Señor tu Dios mandará terror para expulsar a los pocos sobrevivientes que aún hayan quedado escondidos de ti. No, no le tengas miedo a esas naciones, porque el Señor tu Dios está contigo y Él es Dios grande e imponente. Poco a poco, el Señor tu Dios irá expulsando a esas naciones de tu paso. No las echarás a todas de una sola vez, porque de ser así, los animales salvajes se multiplicarían con demasiada rapidez para ti. Pero el Señor tu Dios entregará a todas esas naciones en tus manos, las llenará de confusión hasta que queden destruidas. Pondrá a sus reyes bajo tu poder, y tú borrarás sus nombres de la faz de la tierra. Nadie podrá hacerte frente, y tú los destruirás a todos. ¡Quema a sus ídolos! Y no codicies ni la plata ni el oro que los recubre. No te los lleves contigo, o se convertirán en una trampa para ti, porque son detestables al Señor tu Dios. No traigas a tu casa ninguna clase de objetos detestables, porque si lo haces, serás destruido, igual que ellos. ¡Aborrece por completo esas cosas, porque están apartadas para ser destruidas! El libro de Deuteronomio, capítulo 8 Asegúrate de obedecer todos los mandatos que te entregó hoy. Entonces vivirás y te multiplicarás, y entrarás en la tierra que el Señor juró dar a tus antepasados y la poseerás. Recuerda cómo el Señor tu Dios te guió por el desierto durante cuarenta años, donde te humilló y te puso a prueba para revelar tu carácter y averiguar si en verdad obedecerías sus mandatos. Sí, te humilló, permitiendo que pasaras hambre y luego alimentándote con maná. Un alimento que ni tú ni tus antepasados conocían hasta ese momento. Lo hizo para enseñarte que la gente no vive solo de pan, sino que vivimos de cada palabra que sale de la boca del Señor. En todos esos cuarenta años la ropa que llevabas puesta no se gastó y tus pies no se ampollaron ni se hincharon. Ten por cierto que así como un padre disciplina a su hijo, el Señor tu Dios te disciplina para tu propio bien. Por lo tanto, obedece los mandatos del Señor tu Dios andando en sus caminos y temiéndolo. Pues el Señor tu Dios te lleva a una buena tierra con arroyos y lagunas, con fuentes de agua y manantiales que brotan a chorros de los valles y las colinas. Es una tierra de trigo y cebada, de vides, higueras y granadas, de aceite de oliva y miel. Es una tierra donde abunda el alimento y no falta nada. Es una tierra donde el hierro es tan común como las piedras y donde el cobre abunda en las colinas. Cuando hayas comido hasta quedar satisfecho, asegúrate de alabar al Señor tu Dios por la buena tierra que te ha dado. sin embargo, ese es el momento cuando debes tener mucho cuidado. En tu abundancia, ten cuidado de no olvidar al Señor tu Dios al desobedecer los mandatos, las ordenanzas y los decretos que te entrego hoy. pues, cuando te sientas satisfecho y hayas prosperado y edificado casas hermosas donde vivir, cuando haya aumentado mucho el número de tus rebaños y tu ganado y se haya multiplicado tu plata y tu oro junto con todo lo demás, ten mucho cuidado. No te vuelvas orgulloso en esos días y entonces te olvides del Señor tu Dios quien te rescató de la esclavitud en la tierra de Egipto. No olvides que Él te guió por el inmenso y terrible desierto que estaba lleno de escorpiones y serpientes venenosas y que era tan árido y caliente. Él te dio agua de la roca. En el desierto te alimentó con maná, un alimento desconocido para tus antepasados. Lo hizo para humillarte y para ponerte a prueba por tu propio bien. Todo esto lo hizo para que nunca se te ocurriera pensar he conseguido toda esta riqueza con mis propias fuerzas y energías. acuérdate del Señor tu Dios. Él es quien te da las fuerzas para obtener riquezas a fin de cumplir el pacto que les confirmó a tus antepasados mediante un juramento. Pero una cosa te aseguro. Si alguna vez te olvidas del Señor tu Dios y sigues a otros dioses y les rindes culto y te inclinas ante ellos, sin duda serás destruido. Tal como el Señor destruyó a otras naciones en tu paso, así también tú serás destruido si te niegas a obedecer al Señor tu Dios. El Evangelio según Lucas capítulo 24 Luego los dos de Emaús les contaron cómo Jesús se les había aparecido mientras iban por el camino y cómo lo habían reconocido cuando partió el pan. Entonces, justo mientras contaban la historia, de pronto Jesús mismo apareció de pie en medio de ellos. La paz sea con ustedes. Pero todos quedaron asustados y temerosos. Pensaban que veían un fantasma. ¿Por qué están asustados? ¿Por qué tienen el corazón lleno de dudas? Miren mis manos. Miren mis pies. Pueden ver que de veras soy yo. Tóquenme y asegúrense de que no soy un fantasma, pues los fantasmas no tienen cuerpo como ven que yo tengo. Mientras hablaba, Él les mostró sus manos y sus pies. Aún así, ellos seguían sin creer, llenos de alegría y asombro. Entonces les preguntó, ¿Tienen aquí algo para comer? Le dieron un pedazo de pescado asado y Él lo comió mientras ellos miraban. Entonces dijo, Cuando estaba con ustedes antes, les dije que tenía que cumplirse todo lo escrito acerca de mí en la ley de Moisés, en los profetas y en los salmos. Entonces les abrió la mente para que entendieran las Escrituras. Y dijo, Efectivamente, se escribió hace mucho tiempo que el Mesías debería sufrir, morir y resucitar al tercer día. También se escribió que este mensaje se proclamaría con la autoridad de su nombre a todas las naciones, comenzando con Jerusalén. hay perdón de pecados para todos los que se arrepientan. Ustedes son testigos de todas estas cosas. Ahora, enviaré al Espíritu Santo tal como prometió mi Padre. Pero quédense aquí, en la ciudad, hasta que el Espíritu Santo venga y los llene con poder del cielo. Entonces Jesús los llevó a Betaña, levantó sus manos al cielo y los bendijo. Mientras los bendecía, los dejó y fue levantado al cielo. Entonces ellos lo adoraron y regresaron a Jerusalén llenos de gran alegría y pasaban todo su tiempo en el templo adorando a Dios. Música ¡Gracias!